Me va, no me quiero acercar, no me puedo controlar, tienes un guillabotán Ah, yo sé que no te gusta que te toquen, pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques, déjese guillabich, vivo que Yo sé que no te gusta que te toquen, pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques, déjese guillabich, vivo que Tú eres mi menina, fui y yo, mami, ninguna como tú Tú eres mi menina, fui y yo, mami, ninguna como tú Si te digo que me he visto por ahí, a mi par de pasarelas Tú eres mi menina, fui y yo, mami, ninguna como tú Tú eres mi menina, fui y yo, mami, ninguna como tú Yo sé que no te gusta que te toquen, pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques, déjese guillabich, vivo que Yo sé que no te gusta que te toquen, pero te invito a un trago en lo que Vente conmigo, no te equivoques, déjese guillabich, vivo que Tú eres mi menina, fui y yo, mami, ninguna como tú Tú eres mi menina, fui y yo, mami, ninguna como tú Mami, ninguna como tú, tú eres mi menina, fui y yo, mami, ninguna como tú Ojúm, karaoke Quítate Quintate Quítate Quítate Ав tercer Quítate Cuítate